... ...llevaban seis años construidas pero vacías... ...y hace dos meses 30 familias decidieron ocupar 30 casas sin dueño. Hombre, es un poco penoso vivir en un cuarto con dos críos... ...ver unas viviendas que día a día se están demagrando, ¿no? Ahora la Junta ha decidido no consentir que haya más viviendas vacías... ...mientras haya gente sin casa... ...en Andalucía hay cerca de un millón de viviendas sin habitar... ...de las que casi la mitad pertenecen a bancos o inmobiliarias. Empezamos a regular y arrojar luz... ...sobre una realidad incomprensiblemente desregulada... ...e incomprensiblemente opaca. La principal novedad, la expropiación en caso de necesidad extrema... ...si una familia va a ser desahuciada... ...la Junta podrá expropiar la vivienda al dueño... ...bancos o inmobiliarias sobre todo... ...para que durante tres años esa familia se quede allí... ...pagando un alquiler social. La persona beneficiaria quedará obligada al pago de la Junta... ...del 25% de los ingresos de la unidad familiar. Además se establecen una serie de sanciones de hasta 9.000 euros... ...para las entidades bancarias y promotoras... ...que mantengan viviendas vacías.